¿Cómo están? Muy buenos días. Voy a tratar de acotar mi mensaje a 5 minutos con el objeto de que puedan disfrutar a esta iglesia, a mi amiga la doctora Patricia Florento. Bienvenida a Drango, amigas, qué bueno que estés llevando este tipo de actividad por todo el país. Miren, saludo a mi amigo Efraín Estrada y a un mejor que nuestro representante nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a todos ustedes, a las autoridades municipales, a los compañeros diputados aquí presentes con su GEL y a las autoridades educativas, a todos, a todos los que esta mañana se dieron la oportunidad de poder estar aquí. Dos cosas se requieren para poder establecer una estrategia exitosa en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Y en el educativo, pues más. Se requiere tener un modelo estratégico y se requiere tener un equipo que realice lo que la estrategia va marcando. Nosotros, los que estamos hoy aquí, nos toca y debemos de ser partícipes también de un cambio muy importante en el modelo educativo de México, la nueva escuela mexicana. Es un cambio totalmente de modelo donde vienen nuevos programas, algunos contenidos, viene el codiseño, viene la fuerza que tendrán ya, pues prácticamente los pocos profesores en el aula, el poder estar modificando alguna parte de los programas de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo también al lugar donde están. Pero luego viene el equipo, ¿quién va a realizar la estrategia que el gobierno federal nos propone? Ah, y luego aquí en Durango, pues nos toca también un cambio en el gobierno estatal. Esteban Villegas, hace algunas semanas, a través de la Secretaría de Educación en el Estado, pues publica su programa educativo 2023-2028. Entonces, este modelo, el modelo estatal y el modelo federal, que además están alineados perfectamente, pues tienen que ir de la mano de un gran equipo. Luego, platiquemos pues un poco cómo está el equipo. Lo alimentamos bien, son los mejores jugadores, los tratamos bien, están listos para presentar la batalla y ahí es donde empezamos con las cosas. Llegamos desgraciadamente a este nuevo gobierno y encontramos en especial a ustedes, a los maestros y trabajadores de la sección 44, pues que fueron abusados de sus derechos, que les tomaron sus cuotas sindicales, les tomaron sus aportaciones, sus seguros de vida, los dejaron sin protección de muchas cosas. Es decir, no se trataron bien. Y pues bueno, aquí viene el cambio que tenemos que realizar. Primero, para que el equipo salga a darlo todo en la cancha de juego, pues tiene que ser un equipo fortalecido. Yo aplaudo y se lo comentaba ahorita al maestro Alfaro, el incremento salarial anunciado del 8.2%. Entiendo que para el gobierno del Estado va a ser un esfuerzo grande el aportar casi los 300 millones de pesos que tenemos que dar para nivelar esta negociación que se hizo. Pero estamos contentos por ello porque es un incremento histórico que permite también reconocer la importancia de la función docente, la importancia del magisterio en el desarrollo de la sociedad. Y por otro lado también, nosotros en la Secretaría hemos anunciado el programa de formación docente más importante en la historia del Durango. Vamos a tratar de acercar en manos de ustedes muchos cursos, maestrías, doctorados, cosas que verdaderamente nos ayuden a poder que los jugadores en la cancha de juego estén verdaderamente reconocidos. Luego viene pues el propio modelo de la Unión Escuela Mexicana, que ahorita Pati detallará de manera específica. No hay un modelo perfecto. A la llegada de la Secretaría me preguntaban los maestros, oiga, nos sumamos todos al modelo que se trae. Dice que quieren cambiar la ideología, que nos quieren hacer socialistas. Ya saben ustedes, ¿verdad? De manera afortunada, Max Arriaga, que vino aquí con ustedes el Durango, me tocó invitarlo. Es amigo mío de hace varios años. Y pude estar con él platicando un poquito sobre los contenidos de los libros. No es nada tampoco, ni para que nos asustemos, ni para que el metro va a seguir midiendo 100 centímetros. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar la libertad que tiene el maestro para a través de tu diseño poder acomodar, poder formar los contenidos que le puedan servir de manera específica. Cambia la fuerza que le estamos dando a los consejos técnicos escolares. Eso es lo que cambia realmente. Vienen unos nuevos libros de texto gratuitos, novedosos para todos, como fueron los libros otros años y que otros gobiernos los estuvieron cambiando. Por eso el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación se sumó sin cortapisa al proyecto de la nueva escuela mexicana. Y así lo dijimos llegando y lo aclaro, aún no siendo un gobierno 4T. Yo creo que la educación no es un motivo para estar realizando esas confrontaciones que no llevan a nada. Entonces, finalmente, ¿qué quiero comentar? La cooperación que debemos de tener todos es el equipo, que somos todos los trabajadores de la educación. El modelo es la nueva escuela mexicana y el programa educativo 2023-2028. Y finalmente, todo lo que está en la comunidad educativa. ¿Qué tiene que ver Sugey o los diputados en la educación en Durango? Ah, pues de la mano de Sugey Torres estamos dando las bases jurídicas para poder programar en las escuelas, por ejemplo, el programa de mochilas seguras. Requiere una fortificación también legal para poder soportar esto. ¿O qué está haciendo aquí Monifacio, el secretario del ayuntamiento aquí de Durango? Ah, pues de las manos de ellos estamos formando un programa para el cuidado de nuestras escuelas y nos ayudan a patrullar y nos ayudan a estar con rondines, aprendiendo y vigilando nuestras instalaciones. Entonces, si se fijan, todos somos codependientes de todos. Y me falta hablar, ya no quiero alargarme mucho, de los padres de familia, que a veces nos confundimos y pensamos que la obligación única de educar es del docente. Y ahí no nos mandan nada más, no nos avientan como si no tuviese nada que ver. Todos somos responsables de la educación de las nuevas generaciones. El maestro en su metro cuadrado, aportando conocimientos, aportando valores, la autoridad educativa haciendo lo que le toca, obviamente también, respetando los derechos laborales, creando las bases para que los maestros puedan estar en un sistema donde convivamos todos. Pero el padre de familia tiene mucho gusto. Tenemos hoy niños con armas en las escuelas, desgraciadamente, con drogas en las instituciones. Y si no cerramos este círculo entre autoridades, maestros, padres de familia, nos podemos luego arrepentir de esta generación que tenemos en nuestras manos. Por eso yo celebro eventos como este. Quiero mandar un respetuoso saludo al maestro Alfonso Cepeda. Hay dos cosas, dentro de muchas, pero hay dos cosas que últimamente, en las últimas semanas, yo le reconozco al centro. La primera de ellas, esto, el estar promulgando la reflexión alrededor de la nueva escuela mexicana. Y la número dos, el haberse sumado sin cortapisas, porque hay cosas a las que hay que ponerles perros. El combate que estamos haciendo todos juntos en México, para que las drogas no lleguen a nuestros niños. Por eso, un saludo al maestro Alfonso Cepeda. Qué bueno que estamos sumados en esta actividad. Y bienvenidos todos a esta, a su casa, al centro de convenciones Bicentenario. El gobernador del estado, a través de mi conducto, les manda un respetuoso saludo. Muy buenos días a todos. Aplausos. 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 ¡Gracias!